Bueno, vamos a hablar acerca de las maniobras. Del lado izquierdo tenemos la de Tesali y son las de McMurray. Estas son, recuerda, que son maniobras provocadoras. Tienen mala sensibilidad, mala especificidad, pero por esa razón te la van a preguntar. Entonces la de Tesali, que es la que está aquí en el lado izquierdo. Vamos a quitar la publicidad porque ellos no me están pagando nada. Entonces le pides a tu paciente que se estabilice contigo y que se mantenga en pie en la extremidad afectada. Y haces que realice estos movimientos, esto con la finalidad de forzar la sensación de trabado o de fijación de la articulación tres veces en cada una de las extremidades. Recuerda que en las maniobras provocadoras siempre inicialmente probamos la extremidad que no está afectada y posteriormente la extremidad afectada. Entonces, al hacer este movimiento, poner todo el peso sobre la extremidad afectada y que haga estas maniobras, puedes reproducir dolor o puedes reproducir esta sensación de poco movimiento o de que se trabe la articulación. La otra maniobra de provocación es la de McMurray, que es un poquito más elaborada, pero al fin y al cabo es lo mismo. Vamos a quitar la publicidad. Entonces, estabilizamos la extremidad inferior y primero hacemos una aducción tratando de estimular de que el desgarro meniscal se haga presente, ya sea por síntomas de dolor o por esta sensación de que se traba la articulación. Y posteriormente, después de hacerlo unas tres veces, cuatro veces, vamos a rotar la extremidad y vamos a hacer una abducción para ver si podemos identificar estas lesiones características del desgarro meniscal. Entonces, no se te olviden, maniobras de Tesali y maniobra de McMurray son provocadoras, no tienen tan buena sensibilidad, mucho menos especificidad, pero bueno, es lo que hay. El estándar de oro para el diagnóstico es la resonancia magnética.